Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con que pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida De ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamó Que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa Que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con que pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo fui el amante confiado Que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pobre de mí Que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pensar que yo en tu juego Fui la carnada Fui la carnada Fui la carnada Fui la carnada Seguías en secreto enamorada, fui la carnada Tú me decías que de aquel viejo amor, ya no quedaba nada De nuestro amor ya no queda nada Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas De nuestro amor ya no queda nada Tú me decías a mí que de ese cariño no quedaba nada De nuestro amor ya no queda nada Yo seguí tu juego y ahora soy solamente agua pasada De nuestro amor ya no queda nada Yo caí en tu trampa y hoy sigo siendo mira tu carnada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!